Los bailes, la gente, los calles, aviente El baile, puramente, el movimiento crece Los bailes, la gente, los calles, aviente El baile, puramente, el movimiento te mueve Mueve con el ritmo, camino con tu destino Una cosa que combina es cuando nos animos We put aside, egos are reunited Equals, the light is alive Shaz, duele de vino, no le importan los sitios Si eres gringo, latino, europeo, filipino Femenina, masculino, y te vives un castillo Eres peregrino, the movement is music It sings true to the people Escúchala, levante tu pezuña Desfruta la abundancia de tu corduba Mueve tu cintura, sal de tu casucha Recrea tu cultura, criatura es la cura De todo tú la cura, la pasión es tuya Baile con el sol, baile con el lluvia Hip hop, rumba, house, cumbia Celebramos la vida con bulla Los bailes, la gente Los calles, aviente El baile, puramente el movimiento crece Los bailes, la gente Los calles, aviente El baile, puramente el movimiento te mueve Los bailes, la gente Los calles, aviente El baile, puramente el movimiento crece Los bailes, la gente Los calles, aviente El baile, el baile, puramente el movimiento te mueve Cada cada se prenda con sonrisas Chiquitos, señoritas Viejos y viejitas Cachorros y cholitas Pobres y ricas Todo hasta la señora Viendo fruta en la esquina Zapalo, Merida, Medellín, Santa y Algo Lima Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica Hasta África, Medoeste, Europa, China Todo el mundo siente la energía Todo el mundo vibre con alegría Chispa, chispa Suena la batería Pica, pica El punto como una emispa Terremoto en la pista Valen los palamitas El cielo lleno con labritas Esta es la vibra La gran medicina Vivan los artistas Todo el mundo unidos Esta es la vida Los bailes, la gente Los calles, aviente El baile, puramente el movimiento crece Los bailes, la gente Los calles, aviente El baile, puramente el movimiento te mueve Los bailes, la gente Los calles, aviente El baile, puramente el movimiento crece Los bailes, la gente Los calles, aviente El baile, puramente el movimiento te mueve El baile, puramente el movimiento te mueve